Buenas amigos, espero que estéis bien. Seguimos hablando de nuestra caldera base y roca, Victoria Condens. Como hemos dicho en vídeos anteriores, esta caldera pues tiene un grupo de códigos y dentro de ese grupo de códigos el código específico que nos asigna la avería, bueno, o por donde van los problemas, ¿no? Como siempre digo, un código de avería no es arreglar, quitar esto y ya está reparada la caldera. La sustituimos, ay, esto ya, ¿no? Sabemos que los códigos de avería son orientativos. ¿De qué grupo vamos a hablar? Dentro del grupo H03 del código 00. Bueno, ¿qué puede estar pasando con este código? Bueno, no hay una identificación de la parte de seguridad de la caldera, ¿no? Dentro de la placa electrónica. Puede que esté mal. Bueno, miramos conexiones, hacemos las pruebas pertinentes. ¿Está mal la tarjeta? Pues tocará sustituirla, amigos. ¡Chao!